y buenos días buenas tardes buenas noches gracias chavales muchísimas gracias por el apoyo y por el amor que estáis dando los vídeos gente vamos a empezar con un endem blessing y no cero el ojo vámonos al lío bombas bien me gusta que empezamos que empezamos con bombas tío oscar gracias por el follow bienvenido tío vale tenemos ahí una máquina de cambio podemos que esté aquí la secreta no con empezar con bombas en el primer en el primer piso es importante fíjate si es tan importante mira si hace tiempo no menos que la última vez estaba peloncho y yo es que te lleva viendo de tiktok digo ya que estoy te sigo y también po coño pues ya está tío si me ha gracia hombre por pasarte tío muchísima gracia hombre eso es el esfuerzo no de pasaros por aquí tío de verdad se agarraza un montón para aquí bien moneda súper importante vale súper y mega mega importante vale espérate daño vale espérate no te has fijado que no tiene sentido matar a los enemigos a base de llorar y de momento un rato rojo de tiktok cobra sí la última que cobré 10 euros así que perfecto sabe un rayo rojo nada si lo de aisa no tiene sentido nada vale empezamos vai ay dios mío guati con el tema de disparar que a un dios gracias espérate voy a ir rápido suéltalo ala vámonos vámonos dale luisi suerte gracias por pasarte tío vale vamos a ir con el curso de blind digo con la mochilita tío me lo pillo eh oe 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 increíble 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 esa vale me motiva a mí estas cosas eh no entiendo la pregunta vi vi uber no sé no sé lo que es vi uber vale vale monedas me lo voy a reservar para el siguiente piso izquierda bueno oh no no mira no no lo quiero no entro no me gusta el pacto pero entonces ángeles yo ala al carajo muchas gracias truck por el follow bienvenido ah el viewer pues uno de mi mi mejor colega toda la vida porque estábamos ahí mirando yo digo que tal que tal que tal se ve water no sé qué para que se vea como para que vea como se veía y tal tío como se me escuchaba y era lo directo eso de prueba vale porque como lo estaba lo estaba preparando todo yo digo venga va estaba esperando a que mi colega tenía libre para que me para que me viera y todo eso tío vale vamos a buscar la secreta tío a ver si está aquí vale rompemos a este para que tengamos más más pacto y vamos al boss ya el time el time del lazaro tío es el time del lazaro otro vez se mete por ahí tío pesado sacre un sacre bonito chavales sacre bonito y 8 vale me llevo el deep pocket 8 sacre a ver que hay vale por lo menos tenemos un poco más de daño tío porque ya mirad lo que nos está bajando eso y nada vamos a ver lo que hay en la sala del desafío ¿no? venga vámonos esa jeringa ahí bonita oye vámonos esa jeringa bonita como como vosotros que sois bonitos ole esa bomba me encanta vale monedas vamos al espejo vamos al espejo vamos a romper esto que luego lo recojo y vamos a romper esto también y luego lo recojo anda vámonos venga por aquí no hay nada a seguir vale venga ahora si que quiero una bomba vale pues chavales que el siguiente juego ah no es mentira el siguiente juego que vamos a jugar a mediados de mes vale es al view al view finder vale que es el juego este de la perspectiva vale el juego de la perspectiva que tu haces foto y con la foto lo metes en el juego vale vamos david en todo harto tío es verdad que vamos a jugar a ese juego tío lo que pasa es que voy a esperar a que cobre del del stream lo que pasa vale por aquí un colega se le fue la flama y empezó a comprar cofres sin parar tío es sinvergüenza tío ala vámonos chavales vámonos chavales uy se me olvidan las cosas después después de comer así que eso vamos a jugar al juego este de la perspectiva vale de esto de lo que te raya la cabeza vale correcto también vale de war que bien viene aquí yo vamos a entrar aquí un certificado y ocho vale entramos aquí le damos esto correcto y emperor vale vale voy a pillarme el desario para entrar ahí a la sala del curse tío aquí vamos a ir más rapidito creo creo yo en esta run patito de ángeles vale ojo los patos que se me ha ido para abajo se me ha ido para abajo muy rápido rápido tú opiarlo yo me pego un susto de muerte a ver no 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 me pude reír más con una run que tiene proyectos en la que no paraba con los efectos de voz lo sé yo lo sé cuando a la gente es que tengo aquí a un a un colega de que apoyas demasiado el canal tío Y yo a él sí que le regaló los cofres Cuando me acuerdo, ¿vale? Y es él el que más lo utiliza ¿No? Y entonces Y yo, claro, yo es que no me doy Yo es que no me doy cuenta, ¿sabes? Porque no se escucha ninguna alerta No se escucha nada, ¿no? Entonces eso, pues yo, claro, yo me pongo a hablar Comentar el juego o comentar un tema De lo que estamos aquí hablando entre todos, ¿vale? Y claro Pues la gente, pues, le gusta mucho el cachondeo Pero claro, yo luego Lo veo Y me río también, ¿sabes? Me río igualmente, tío Tú pon, Pepo Peyo Exclamación cartas, ¿vale? Y te va a salir la página Para Para que veas las cartas que hay, ¿no? Bueno, en plan, se compra un cofre Y de ese cofre te da Tres cartas aleatorias, ¿vale? Y si yo veo que a veces Y cuando me acuerdo, ¿no? Realmente En plan, yo me pongo también a Regalar Regalar cofres, ¿vale? Porque yo he puesto eso Por el tema de que Si no se puede suscribir y quiere apoyar de alguna más manera Pues yo le puse esos cofres, ¿vale? A un precio Afequible, ¿no? En plan, no lo puse ni caro ni hostia Puse uno a un euro, creo que era Cinco creo que era A tres o cuatro No me acuerdo, ¿vale? Pero en plan, barato Si compras diez Es por ocho euros ¿Vale? En plan así, ¿vale? En plan que si Compra un montón Pues encima te rebaja precio, ¿no? Y ya está Es eso Vale ¿Por qué no entran ángeles? Porque ya entré antes Darte cuenta que no Que no hemos llevado la corona de espina, tú ¿Estás múted? No ¿No? Sube tú Sube tú el volumen Vale, va Voy a pillar esto Voy a mirar la carta inversa A ver qué es ¡Hostias! Me lo llevo del tirón, tú Me lo llevo del tirón Un pequeño troleo Como tú sigas Te vas al carajo Con los troleos, pichita Porque claro Yo paro Y digo Hostia, ¿va o no? Depende Depende del troleo Cuidado, ¿eh? Pues claro Yo me pongo a mirar Si se va o no Un pequeño baneo Hostia, ¿eh? Eso sería Eso sería guay Venga, un pequeño Un pequeño castigo al colega Venga, va Un pequeño castigo Temporal, venga A la 600 segundos A rincón A rincón ¿Vale? A pensar A pensar un poquito Los troleos Claro, si te gustan tanto los troleos Pues toma Mira Me ha gustado El pascual Un pequeño baneo Para ahora Si es un pequeño troleo Un pequeño baneo Eso me gusta No, lo he puesto 600 segundos ¿No? Vale Aquí Aquí Ojo Dame el descuento Sinvergüenza Es lo que eres Un sinvergüenza Ojo Planetario Saturno Vale Eh, sí Me lo voy a Me lo voy a llevar Porque el young man Ojo Alguien Ha comprado Hostia Que chiquitito se ve Tío Bueno Pero se ve ahí ¿No? Muchísimas Muchísimas Gracias Hombre Pero chavales Recordad Que los cofres Las cartas Que os pongan Que me Que me jodáis Con el Jod de la ISA No sirve ¿Vale? Para que lo sepáis No sirve Para este tipo De reto Muera Naru ¿Qué tal tío? Buenas Jorge ¿Qué hice? ¿Qué hice el tío? ¿Cómo estamos? Sinvergüenza Son esta gente De verdad Que le Que le gusta Un homenaje Tío Que le gusta Un homenaje Que le gusta Un cachondeo Le gusta todo De verdad Vale Mira Pues no No voy a comprar agua Esto sí Mira Venga va Me lo llevo Esto también Sí ¿Por qué? Porque tenemos El llama inverso Y con el tarot cloth Sale dos Máquina ¿Vale? ¿Vale? ¿Volverá a hacer Un Watt y Bezusha? Sí Sí Tranquilo Que volverá ¿Vale? Pero ahora estoy Motivado con esto Tío ¿Vale? Estoy 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 motivado Porque hemos llegado A rachas de 20 A rachas de 29 De nuevo Tío Y lo hemos hecho Rapidito esta vez ¿Sabes? Entonces pues Joder Que ya se nota Un poco la experiencia ¿No? Uy 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 Greedy Contra Tainted Loss Resetean Muchas Resetean Muchas veces Tío Hasta que te toque Algo Bueno Decente En el principio ¿No? Que te puedas Defender ¿Vale? Porque ya no es Depender de ti Hay mucho ¿No? Porque muchas veces Te pegan en la cara Y te quitan El hit ¿No? ¿Sabes? Eso es lo malo ¿Para qué sirve la llave Que acabas de craftear De dos Ah Esta llave Es para Abrir La puerta De Mega Satan Es eso Yo con los Spans No sé Tío Con los spans Que salen Los bichos ¿Vale? No sé Pero yo Yo te digo Que haz R Hasta que En las primeras Salas del tesoro Te salga Un ítem de daño ¿Vale? Una buena activa A lo mejor Que te pueda Defender Defender Guay Cosa así Tío Vale Minuto y 17 Y estamos por aquí ¿Dónde hijo? ¿Para arriba O para abajo? Para abajo Ay Dios mío Por eso chavales Se va a venir El View Finder Tío Y luego El Super Mario ¿Vale? Y luego del Super Mario Cuando nos pasemos El Super Mario El Speedman 2 Cuidado ¿Vale? Sí Ha llegado a esto Te he dejado El Jammie Inmerso Tranquilo Que voy A por ahí ya Sí, sí, sí Error Me lo pasé todo Me lo pasé Me lo pasé todo Y por eso A el Speedman 2 Pues le tengo Le tengo Le tengo ganas Por saber Cómo va la historia ¿Sabes? Por saber Cómo va con Venom Tío Que Venom Cuidado 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 con Venom Yo sospecho Ojalá sucediera ¿Vale? Que te estás balanceando Para la ciudad Roll Y que Venom Va detrás tuya Qué miedo ¿Sabes? Que te balanceas Así tranquilamente Y escucho Voy a por No sé qué ¿Sabes? Dios Y que Venom Va detrás tuya ¿Sabes? Siguiendote Dándote Por saco ¿No? Bueno Eso Eso estaría guapo La verdad ¿Eh? Sabiendo Cómo es Cómo es Venom Que va con Esa Con esas ganas De matar Tío De comerse A todo el mundo ¿Sabes? Tiene Tiene pinta De eso ¿Sabes? Hay una manera De Hacer En consola Sin necesidad De darle A partida En consola Creo que era Apretando ¿Eh? Vale Vámonos Un placer Conocerte En directo Suerte Con la racha Grande Epello Gracias por pasarte Y que tengo Un pedazo De edita Que esté en dolor Harto Amigo Por lo que sé Por lo que sé El simbionte Está en El cuerpo De Harry ¿No? De Harry Que lo tenía metido En una En una mierda de esa Tío En una pecera Les digo yo pecera A ver Y veremos Ahí Que pasa Tío Y si se ve Así en la foto El Venun Tío Habrá sorbido Al Ay ¿Cómo se llamaba? El El cazador Coño ¿Karaken era? Si ¿No? ¿Karaken ¿No? Es que no me acuerdo Kraven Eso Tiene pinta Que al verse La foto Que se ve Venun Así ¿Vale? Tiene pinta De que Se lo ha comido Lo ha sorbido A Kraven ¿Sabes? Y Kraven Como se ve así Todo Todo Y todo fuerte Cuidado Porque ha visto Cuando lo Cuando lo llevaba Peter En los En los Vídeos No se veía Tan así De Venun ¿No? Así que Cuidado Cuidado Que se puede liar Bastante Se puede liar Bastante Me gustaría Me gustaría que veas El siguiente mensaje Venga A ver Espero que te haya Que te hayas Comportado Quería hacer La gracia Entiendo que moleste Pero quería hacer Un ambiente Un poco A lo normal Pero pienso Que tampoco Hacía falta No Yo he hecho Lo mismo que tú ¿Sabes? Yo he hecho Lo mismo que tú Tú me has Tú me has Trolleado Yo también Yo también te trolleo ¿No? Aunque sea subs Aunque sea subs No te No tiene tu Libertad De decir O lo que sea ¿No? Si me ha Si me ha molestado Lo siento A mí me da igual Que sea subs Fíate Si tú Apoyas Es porque tú Quieres Tío Pero tú Tú Me has Tú me has Trolleado Yo Yo también ¿No? ¿O no? ¿O no puedo yo? ¿No? ¿No? Ahora eres tú El que te ha sentido Un momento más molesto Por Banearte un poco ¿No? Te he comprado Ala Ya he terminado ¿Ha visto camacho? Porque el tío Me te lo lea ¿Vale? Y yo te lo leé Baneándole un tiempo Y mira Los patos Por favor No, no, no No, no, no Claro La peña quiere hacer Lo que le dé Lo que le dé La gana Y ahora yo Por querer también A otro Por también Hacerle troll Tío Mira Se mosquean también ¿Sabes? Yo Me lo tengo que comer todo Pero claro Ellos no se lo pueden comer ¿Sabes? Tranquilo que no Os quitaré los puntos Eso no Chavales Yo me tengo que callar Yo Tengo que aguantar A lo que me digan Eso es así ¿Qué me ha hecho? Eso es así Yo 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 eso ¿Sabes? Claro Me dice Me dice el chaval ¿Estás muteado? Y yo ¿Cómo? ¿Paro? ¿Paro todo? Hostia A ver ¿Qué? Anda Me he equivocado De botón encima He parado La grabación Y todo Y le he dado Y le he dado de nuevo Por darle Al botón que no era Pues eso ¿Sabes? Que Y ahora yo Ah sí Que tú Que tú Que tú Que tú me has trableado Al carajo Tú también Aquí O los dos O ni uno ¿Sabes? Ya lo de los coches Shockey Tío Ha pasado De que Cuando Cuando sonaba Y lo subía a YouTube ¿Vale? Salía el copy Tío El copy De la música El piriri Eh Hugo ¿Sigues ahí o no? ¿No dices nada ¿No? Pichita Ya no dices nada Ya no dices nada Tío ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué es eso? Bro Pega y tarjetazo Coño Claro Yo es que encima Paré Paré Di Al pausa Pues claro Yo no sé Si realmente Yo no sé Si realmente Era verdad O no Porque a lo mejor Es verdad Y tengo que comprobarlo ¿Sabes? Pero ¿Os habéis dado cuenta No chavales? Que cuando Me trolean Vale No pasa nada Pero cuando yo Lo hago Ya está Se me cae el mundo encima Chavales Te veo desde la chamba Dale Y vámonos Vale No voy a entrar No me No me apetece Qué mala ¿Eh? No, no Francolino Si él mismo dijo No Es que Es que te he Trableado Para ahora Dice Pero ya está ¿Eh? Ya no hablar Tío Para que Para que Para que veáis Chavales Para que veáis Como está la cosa Qué tío La gente se Qué barbaridad Está la cosa Muy mala Está la cosa Muy mala Está la cosa Muy mala Un sinvergüenza A mí me hace igual Hombre Y encima Le bané Temporal En plan Un Un rato ¿Sabes? Que no ha sido El permaban ¿Sabes? Hay muchas formas De que En plan De poner Friki ¿No? En plan De Guay Y en plan De Friki Como metiéndote Contigo ¿No? ¿Sabes? Claro Hay muchas formas De decirlo Chavales Al final El jamming Inverso Se va De paseo El cabrón Yo no he hecho Nada Yo he hecho Lo mismo Que el colega ¿No? Yo También Le También Le 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 Troleado ¿No? No Nada Que tampoco No quiere No quiere Chavales No pasó Nada Vale Hostia Como se escucha Eso Vale Perfecto Sácame un ítem Cabrón Sinvergüenza Aro Correcto Camacho Correcto Como el que ahora Me están viniendo a mí Camacho Por ejemplo Hoy también Me ha venido uno Y yo El ETBI Que Sinvergüenza Y yo Que te vaya Al carajo Hombre No he dicho Nada De eso A comer Pronga Correcto Que me lo he dicho Vale Nada ¿Ves? A ti te vienen Y yo Reacciona a mi vídeo Y yo Lo vi Me vienen Y yo El ETBI Es un Sinvergüenza Cosas Que pasáis Cada uno Con Cada uno Con Nuestras cosas ¿No? Chavales Le han Le han Le han Venido muchas veces A Camacho ¿Vale? También En su Streaming Que le viene gente En plan Random Quillo ¿Quieres Reaccionar a mi Quieres Reaccionar a mi vídeo ¿Sabes? Toma Es que tengo una discográfica Es que Dios Increíble Y luego a mí Ahora Pues Le han Dado Y encima También Le ha Venido A otro A otro Compañero Que también Le han Dicho Lo mismo Con el Tema Del El Este Beito Eso Tío ¿Sabes? Sin vergüenza Ay No me sueltan Ningún puto Item Tío Es la secreta El cabrón ¿Eh? Vale Nada Vale Pues nada Vamos a A soltar Esta carta En la primera Sala Tío Porque no ha salido Nada más ¿Sabes? Vamos a Vamos a Vale Vale Espérate Vale Espérate Fuera Vámonos 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 Chavales Mira 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 Otro 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 Ha visto Lo llama Eh Los invocas Tío Y es una cuenta Recientemente creada Es una cuenta Recientemente creada Tío Toma Eden Blessing Vámonos Hombre Preidi ¿Qué tal? ¿Qué soy yo? Como el día de mañana Descubra quién es Tío Uff Ala Gigi Chavales Se acabó Que he tenido bastantes problemas últimamente Pues bien Preidi Tío Aquí estamos Como siempre Yo espero que tú estés bien Compañero Apagado Al final Chavales Dale like Compartid el canal Suscribirse Y que estéis Tío Salve